Disculpa, ¿nos la podemos turnar? Sí, hágale Gracias ¿Y qué? ¿Llevas mucho tiempo entrenando? Ah, sí, pues hace unos meses Sí, si quiere entrenar, o en mañana ¿De verdad? Hágale, no hay problema de uno ¿Qué haces asistiendo al inflado? No es lo que parece Así es que era con este con quien entrenabas ¡Maldito inflado! ¡Con mi amiguito! Te atreviste, pero te voy a pesar Te voy a dar una paliza que no olvidarás en toda tu vida ¡Cállese! Me manqué ¡Está loco, par!